¿Estás jugando en MSI? ¿Cuál es el reto? Duel crítico, loquete. Da miedo, lo sé. Y encima me autoimpongo un handicap de comprarme el peor ítem de crítico de primero. Porque da el mismo power que esto, con 10 de la IC, o sea, con 10 de critical chance, pero esto da 15% de ataque speed, o sea que... ¡Vale, tío! ¿Cuándo Lorun? Gracias a Dios, esa mierda no está. En fin, horrífico derra. Vamos a hacer las midcams. No sé si hacerme un sprint, la verdad. Supongo que sí. Tocará, porque entre el 2 y el horrífico me lo tendré que hacer. Nos ha metido en el spyware. No sé ni lo que significa eso, Javi. Así que te puedes imaginar lo que te he metido. Supongo que es un virus. ¿Y yo? ¿Por qué no ha girado la cámara, loquete? Vale, bien. Primera vez en la historia que tenemos Deathbringer de primero, señores. O sea, en el primer vaqueo. Solo he necesitado jugar contra un Ra. Pero bueno, punto positivo. Vamos a timear al red. No le da para tanto, picha. Un 360 timidín siempre entra. Espero que no tenga... ¡Uy! Joder, me ha dado. No creo que me vaya a dar tiempo a llegar Porque el pago tiene ulti y todo Así que Voy a limpiar mi wave tranquilito Y ya está No creo que el tío haya ultiado el red Pero bueno A ver si me puedo llevar Es igualmente Está haciendo su blue Vale, bien Déjame las mecams Ultra wave Es coña, ¿no? O sea He tenido que hacer esa play de mierda, tío Porque el pago se me ha quedado a Cero Cero de vida Me cago Y lo peor es que no me ha salido Ni un crítico, tío Me cago en todo lo que se me nega, tío Bueno, vamos a Yakuza Y Te salieron dos ¿Al Ra? Pues, tío Pues ni se han notado, picha Ahí sí Ahí sí me han salido dos ¡Bravo! Como si no hubieran salido No sabía que eso contaba Para la pasiva de Veneme si, la verdad O sea Este matchup es muy favorable Para mí, la verdad Bueno, ahí me he cagado encima Se me ha olvidado que el 2 Eran 10 lows Voy a ver si lo mato aquí Con mi 3 Este no tendrá Riffing, ¿no? My shucks Un Tirar el 3 en vez del 2 Ha sido una cagada Tirar el 3 en vez del 2 Ha sido una cagada Lo ha condenado Espero que esto sea un breastplate Para que luego se haga Doble defensa Como me hace todo el mundo Y así poder ganar Insultándole Por llevar doble defensa Vamos a ir cuqueando ya El Demon Blade Esa no es un Lou Me va a llevar yo Por lo que no es un Lou 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 Puta No he podido blinkear A ver si le puedo bitear aquí A que se quede con ese torretazo que me he comido Puta tío No le he metido crítico No sé si tiene ulti ya la verdad Correcto Un forge la verdad No haberle dado ni un puto crítico Cuando lo necesitaba Pero bueno Aún así creo que esta kill no influye mucho Tampoco tiene para hacerme el red Y no creo que me pueda tirar la torre Bueno me la tiran los míos Bueno genial Estupendo Yo cuando cojo la mierda esa Estuneo la torre 2 segundos Esta la he estuneado 24 segundos No es mejor el grifo de crítico que el crítico al 1 Ya pero me voy a tener que hacer el crítico al 1 igualmente Así que Lo mal es que el tío siempre va a tener 2 para mi ulti Y para mi 2 Y para mi 2 Está haciéndose ya Defensa Una hora de crítico Genial Me está encantando la verdad Me está encantando el gameplay de este individuo Con el horrific y demás La verdad Otra gran mecánica de juego La verdad que sí que Hay que aplaudir a los de Hyrred por eso Hay que aplaudirles Por ese gran 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 activo Gran activo Un fatal Y no Simplemente me tengo que pillar el sprint Lo que pasa es que no me lo quiero pillar todavía ¿Sabes? Yo Creo que es mucho A por los 7 Pero me lo voy a tener que pillar por cojones Acabo de llegar Como van las duels Como el culo Bante Nada a ver No van tan mal Simplemente que Hay algunos obstáculos que hay que sortear Como un racon horrific Así que nada Hay que pillarse el sprint Al nivel 11 Con lo que me gusta a mí Hacerme relics en Antes que los otros Me está encantando la verdad Pero bueno ¿Esto me da fatalis? No, ¿no? Yo supongo que El fire me lo one shoteo El problema es que Me lo puede venir a robar perfectamente Con Con el uno Con el dos Si le da la gana Vale Increíble cantidad De daño De críticos Creo que Si le hago más Voy a romper El registro De daño De high res Creo que voy a romper El registro De daño De high res Y hago más daño Críticos Señores No puedo tirar el sprint El tío tiene un shell Estoy poniendo contra un rack Encima se está riendo de mí Tío Es que esto es de cachondeo Bro Es que esto es de cachondeo Tío Si fuera buena esa build Todo el mundo se la haría Hostia No sabía que era una bala build Tío Pensaba que era de las mejores Incluso Por eso siempre me hago crítico En todas las duels Sobre todo cuando me lo pedís Con todos los picks además Y si pudieras hacérmelo con Evo También me la haría con Evo Lo que no entiendo es ¿Por qué cojones? Yo me hago un espectral En conques Y me siguen pegando De crítico 300 No me hago el espectral Y me pegan de crítico 800 ¿Por qué yo quito 60? ¿Alguien lo sabe? Ah, yo supongo que perderé Necesito pillar el Necesito pillar el Serratet El tío va a pokearme El titán al máximo No le puedo asustar con nada Por eso mismo O sea, no puedo hacer nada Una pena, una pena, una pena Con el Serratet Lo hubiera matado For sure No sé si hacerme el Xe Dengue Creo que sí Que va a tocar hacer eso ¿Cuántos grids tienes que ponerte? ¿Los ítems que llevo? ¿Los ítems que llevo? Me gustaría poder matar Los bichos, la verdad Pero bueno Yo creo que el Xe va a ser Una buena compra No llegas a 100 Creo que tengo 85 Así No me haces el fail Ya te digo yo Y el rage menos Creo que tengo Bueno, 84 Está bien Supongo que el tío Estará en el fire Ah, no Ojo Fuck Fuck Que putada Con el Serratet Me lo fundo, tío Vale, bien, bien Se ha confiado Le tiro aquí el Fenix también Me viene genial esta kill Ahora voy a pillar también el Red Bien Vamos a pillar el Red Vamos a pillar el Xe Dengue Voy a mejorarme el El Spring también Y a ver que se cuece Se está pillando un Obsidian No creo que sea una buena compra La verdad Voy a pillar me esto El tío No sé si es que No se entera Que si tira el 3 Al aire Si no se lo tira encima Hay muchas posibilidades De que lo pueda matar Yo no sé si el tío No No se lo habrá planteado Pero Vale, bien Vamos a ir al Fire ya Para asegurarlo Tener buen Sustain Y tirar el siguiente Fenix Es lo único bueno Que tiene esto, tío Tranquilidad en las masas Tranquilidad en las masas No me tontes No me tontes Hazme caso, tío Hazme caso, tío De verdad, hazme caso Hazme caso, no me tontes No me tontes A ver ¿Hay postre o no hay postre? ¿Hay postre? Voy tachando el MC de mientras Supongo que no hay postre, señores Una putada Una lástima, una lástima, señores Gracias soja ¿Hay postre o no hay postre? ¿Hay postre o no hay postre? ¿Hay postre o no hay postre? CC por Antarctica Films Argentina